Cienfuegos depende de industrias fuera de su territorio para adquirir los uniformes escolares todavía incompletos para su comercialización. Un tema por el que inició aquí los análisis la ministra de Educación, doctora en Ciencias, Ana Elsa Velázquez Coviella, en esta reunión de trabajo. Con la existencia de bermudas y camisas en almacenes universales S.A. del territorio, la dirigente indicó el traslado hacia las dependencias donde se puede efectuar la venta inmediata en lo que arriben el resto de las prendas aún pendientes. Un próximo chequeo del asunto se realizará la semana próxima para constatar el compromiso de los proveedores y la eficacia con la que se realice esta actividad en la provincia. Nosotros decidimos que en esta primera venta que se haga a los niños de preescolar y quinto grado se les van a vender dos prendas superiores y una prenda inferior. Y al resto de los nuevos ingresos, seis, décimo, primer año de la enseñanza técnica y de la formación pedagógica se les va a vender un uniforme completo. De manera tal que después la industria que garantice esas primeras prendas para la venta, con vista al 28, bueno, continuará produciendo y se seguirá vendiendo los uniformes hasta completar. La idea es decir que al que termine el año ya todo el mundo tenga su uniforme completo. En otro momento Velázquez Escobiella explicó la importancia de mantener abiertas las escuelas de las educaciones primaria y especial durante la semana intermedia entre ambos periodos lectivos. Se trata de organizar bien el proceso con variadas acciones dirigidas a los estudiantes que sus familias continúan vinculadas al trabajo. Instó además la ministra de Educación a continuar buscando las posibilidades de crear casitas infantiles cuando en Cienfuegos unas 2.215 madres están pendientes a la respuesta de la solicitud del círculo. Mientras, se interesó por la reubicación de los alumnos cuyos centros educativos no podrán iniciar el curso por estar en fases constructivas. Suman cuatro los planteles que tendrán adecuaciones en ese sentido y deberán intensificar las estrategias para minimizar ese impacto en la calidad docente. En otros temas dialogó sobre el completamiento del claustro que la provincia alcanza un 70% de su cobertura, pero aún así insistió en que debe ser tarea diaria fortalecer ese indicador. Acerca de la estrategia docente productiva, el combate ante las indisciplinas sociales, corrupción e ilegalidades, así como el quehacer docente contra la colonización cultural, centraron el diálogo en Cienfuegos rumbo al curso escolar 22-23. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.